Bienvenidos al canal del Torquo en YouTube. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un teléfono de los de antes, de los buenos. El nuevo Nokia 3310. Amigos, qué buenas sensaciones y qué buenos recuerdos me trae este móvil. Como veréis, el nuevo móvil no tiene el acabado tan robusto y metálico que era el antiguo. Este tiene un acabado en plástico, pero la verdad es que queda muy, muy, muy bonito y muy pintón. Lo tenéis en diversos colores. Yo lo he cogido en este amarillo y la verdad es que es muy, pero que muy mono. Es relativamente pequeñito, se puede llevar con mucha facilidad en un bolsillo, no molesta nada. Y lo mejor, amigos, lo mejor es que tenéis batería para 15 días. Sí, estáis oyendo bien, 15 días. Yo lo compré el viernes de la semana pasada y estamos a viernes 20 de octubre del 2017. Y fijaros lo que me queda todavía de batería. Me queda yo creo que más de la mitad de batería. O sea que yo creo que me va a durar otros 7 o 8 días como mínimo. Lo he utilizado, he llamado, he mandado mensajes. Lo único que veo yo que le falta a este móvil es WhatsApp. Si Nokia hubiera podido hacer este móvil con WhatsApp, esto hubiera sido ya la leche. De hecho, yo desde aquí, Nokia, te animo a que hagas móviles de estos con WhatsApp. Me da lo mismo que la cámara tenga más resolución o menos resolución, pero yo teniendo un móvil que le dure la batería un montón de días sin cargarlo y que tenga WhatsApp o Telegram también, pues sería genial. Como veis el diseño es muy bonito, todo plástico, pero un plástico muy agradable. Lleva cámara trasera, no delantera. Cámara trasera solamente con su flash LED. El teclado se ilumina perfectamente. Aquí lo estáis viendo y se ven muy bien los numeritos y las letras que había en el teclado. Y luego es un móvil bastante completo porque se escucha muy bien. Tiene una camarita de fotos de 2 megapíxeles. Y la verdad es que hace una foto que no es tan nada malo. Aquí os dejo un ejemplo de la lupa. La verdad es que no está nada malo. Son 2 megapíxeles, no tiene nada que ver con la cámara de un iPhone o de un teléfono de gama alta. Pero para sacaros de un apuro, para hacer una fotillo y salir zumbando, amigos, esto va genial. Esto va genial. Fijaros. ¿Veis? Hombre, aquí ahora mismo hay mucha luz. Pero bueno, para que veáis un ejemplo. Son 2 megapíxeles. O sea, no se le puede pedir peras al Olmo, amigos. Lógicamente, este móvil tiene un precio bastante económico. Cuesta 60 euros. Un móvil de 60 euros no lo podéis pedir más. Tiene conexión a internet. Tiene linterna. Activándolo desde aquí, desde la famosa cruceta esta que tenían los Nokia. Aquí nos vamos al calendario. Aquí nos vamos a poner un SMS. Y aquí abajo, pues nos vamos a los contactos. El móvil está muy, pero que muy chulo. La verdad es que como segundo móvil va genial. Si tenéis la tarifa multisync de Movistar, en la que podéis disfrutar de varias syncs con el mismo número de teléfono, pues eso es una opción muy bólida de llevar vuestro smartphone y este llevarlo en el coche, en cualquier sitio. Y en el momento que os quedéis sin batería, tiráis de este móvil y tenéis un móvil y estáis conectados. Nada más y nada menos que 14 o 15 días. Y la verdad es que es una pasada. Porque bueno, con este móvil solo puedo llamar, recibir llamadas y enviar SMS. Pero ¿para qué quiero más? Si me voy a un sitio que esté bastante alejado y quiero estar tranquilo y no estar pendiente del correo, del WhatsApp y de las leches, pues me llevo este móvil. Y la verdad es que con este móvil puedo estar conectado, no estoy apartado del mundo. Y puedo hacer llamadas en cualquier momento y me dura 14 o 15 días. No necesito ni llevarme cargador si voy a estar 3 o 4 días por ahí. Bueno, me ha gustado mucho. Ya os digo que lo único que le falta es que tenga WhatsApp. Tiene conexión a Internet. Tiene navegador. Típico navegador Opera. Podéis tomar notas. Tiene alarma. Los extras. Podéis acceder a su archivo. Le podéis meter una tarjeta microSIM. Grabadora. En fin. La opción es básica de cualquier móvil. Pero la verdad es que está muy, muy chulo. Si queréis un móvil que cueste poquito dinero. Estar sin cargarlo un montón de tiempo. Si queréis un móvil solamente para llamar, para recibir llamadas o para enviar SMS y recibir SMS. Esto es una maravilla, amigos. Pues nada. Eso es todo. Espero que os guste mi vídeo. Dadle a like. Ya sabéis, manita arriba. Y... Buenas noches a todos. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.